Javier Chicote, vamos a ver, el despliegue magnífico en el que vivía Francisco Granados cuando contaba todas estas cosas, ¿en qué consiste? Yo cuando lo veía en tu tertulia y en otras, se me llevaban los demonios, porque yo publiqué que Francisco Granados era un corrupto en el año 2009. Y lo sabía, presunción de inocencia, por supuesto, pero Granados era un auténtico corrupto de la política. Granados cobraba por absolutamente todo lo que hacía. Y lo publiqué. ¿Lo publicaste? Sí, en el año 2009. ¿Y qué pasó? Pues que estaba muy arropado en su momento. Pero, ¿y tú llegaste a sacar una casa que era un casoplón? Sí. Que se había comprado. No la pudo porque... Vamos a ver esa casa y nos cuentas la historia de esa casa, que es alucinante, porque tú la descubres... Es una casa obscena, de grande, mil metros cuadrados de casa en una parcela de Valdemoro, con unas vistas de todo Valdemoro. La mejor parcela era el dueño de Valdemoro y, por lo tanto, tenía que vivir en esa casa. Entonces yo, en ese momento, como reportero freelance, voy a buscar esa casa. Ahí tenemos la casa, ¿no? Es esa. Esa es la casa, son tres plantas, mil metros cuadrados, una parcela de mil setecientos metros, para él y su familia. Entonces, cuando yo voy, él lo negaba y, casualmente, me encuentro... Él negaba que fuera suya. Que fuera a comprar la casa. Pero me encuentro un Volkswagen Touareg enorme en la puerta con una gorra en el salpicadero del cuerpo de bomberos de Madrid. Investigó ese coche y resulta que es suyo y dentro de la casa está su esposa. Entonces le digo, señor Granados, si usted no la va a comprar, ¿me puede explicar qué hace su mujer ahí dentro? Bueno, habrá ido a verla, él la iba a comprar. Por supuesto, detrás de la casa están los constructores implicados. Esa parcela pertenecía al constructor dueño de medio Valdemoro, que se llama Ramiro Zitzicluna, que es el que agasajaba con prebendas de todo tipo a Francisco Granados. Y Francisco Granados es el que le facilitaba desde Valdemoro construcción, suelo, recalificaciones. Y todo eso está ahora mismo judicializado y bajo investigación. Ahora te voy a preguntar por cada casa porque estamos pasmados. Y esa al final no la puso a su nombre porque le pillé. Y sacaba las fotos y estaba adentro y al final dijo, no, me pedían un millón doscientos mil euros, valía bastante más. Pero bueno, al final no la vamos a comprar, lo tenía todo hecho, pero... En dos palabras, como diría Jesús Linn, ¿no? Impresionante, vamos a verlo. Pero horrorosa, por cierto, la casa. Contante de las tres cuentas que Francisco Granados y su socio ocultaban en Suiza asciende a 5,8 millones de euros. Según publica El País, ambos hicieron inversiones conjuntas. Varios e-mails confirmarían las operaciones en Suiza, según publica La Razón. Una amistad que viene desde la infancia y que sirvió para que, por los favores realizados, Francisco Granados recibiera todo tipo de obsequios. Según publica ABC, el exalcalde de Valdemoro recibía comisiones en forma de casas, coches de lujo, viajes y cacerías por el valor de 9.000 euros. Una docena de viviendas tienen su poder, casi todas en Valdemoro, más un chale en Marbella. Entre ellas, este de 400 metros, donde vive y desde el que salió detenido el pasado lunes, comprado a un promotor de la trama, que recibió grandes ayudas de Granados para proyectos en varios municipios. La vivienda está valorada en 380.000 euros. Esta casa de 127 metros con dos garajes también obra en su poder, a lo que habría que sumar varios trasteros. En 2002 adquirió este dúplex de 165 metros a un constructor imputado. Pero la más opulenta de todas es esta mansión de mil metros, en la mejor zona del pueblo, de la que Granados tuvo que deshacerse cuando comenzaron las sospechas. Granados y su esposa han manejado coches lujosos como este BMW 530 o un Mini Cooper. Los obsequios no quedaron aquí. En una de las cacerías a las que el exalcalde de Valdemoro iba de invitado, llegaron a traer marisco en un helicóptero. Un todo incluido por valor de 9.000 euros, un gratis para los políticos, porque el que ponía el dinero era el constructor. Su entorno dice que Granados no sabía quién las pagaba.